y hola amigos de youtube esta es nuestra nueva cápsula llamada porque te gustas doblada así que comenzamos con la interpretación original de hitlayer en el caballero de la noche la gente que no tiene que sentirse la gente ¿sí? yo quiero que yo aquí estoy yo quería ver lo que te hiciste y no te decepcionaste te dejaste 5 personas muertes y luego te dejaste a tu lugar incluso a gente como yo, eso es frío ¿Dent? esos mobfos quieren que te descanse de vuelta a la forma que las cosas eran pero yo sé la verdad no hay que volver has cambiado cosas para siempre ¿y por qué quieres matarme? no quiero matarte y continuamos con alguien que no tiene una vocecita ni una vocezota joder tiene una vocezaza y señor Daniel García no hay que empezar por la cabeza la víctima se marea y no siente ¿ves? me querías aquí estoy quería ver qué harías y no me has decepcionado has dejado morir a 5 personas luego has dejado que Dent cargue con el muerto hasta a mí me parece cruel ¿dónde está Dent? los mafidiotas quieren liquidarte para que todo vuelva a ser como antes pero yo sé la verdad no hay vuelta atrás lo has cambiado todo para siempre ¿entonces por qué quieres matarme? yo no quiero matarte jajaja y bueno porque no hay nada mejor que la doblada latina vámonos con alguien que yo admiro y respeto y si conociérame a María digo lo amaría el señor Antonio Macías no empieces con la cabeza las víctimas quedan confusas no sienten el siguiente ¿ves? querías verme aquí estoy quería ver lo que harías y no fue una decepción dejaste morir a 5 personas y luego dejaste a Dent tomar tu puesto y hasta para mí eso es cruel ¿dónde está Dent? esos mafiosos te quieren muerto para que todo vuelva a ser como antes pero yo sé la verdad ya no será como antes tú cambiaste las cosas para siempre ¿y por qué quieres asesinarme? jajaja no, yo no quiero asesinarte y para terminar escuchemos al pinche pdg de este que narra en el canal no empieces por la cabeza los víctimas quedan confusas no sienten el siguiente ¿ves? querías verme aquí estoy quería ver lo que harías pero fue una decepción dejaste a mirar a 100 personas luego dejaste a Dent tomar tu puesto y esto para mí eso es cruel ¿dónde está Harvey? nofiosos te quieren muerto para que todo vuelva a ser como antes pero yo sé la verdad ya no será como antes tú cambiaste las cosas para siempre ¿por qué quieres matarme? jajaja no, yo no quiero asesinarte y recuerda amigo si te gustó este contenido por nada del mundo te suscribas pero gracias muchas gracias por ver este vídeo no 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 no